Mi nombre es Sergio Armando y yo soy Carlos, yo soy Evaristo Hernández Hernández ¿A usted quién le enseñó a tocar? Bueno yo, la tocada me enseñó a mi papá. Cuando me enseñó a tocar, tenía yo 8 años. A los 8 años, él hacía unas ganas, pero yo no tenía jabón como ahorita. Y así que mi papá me hizo una tablita con liga. Y así que lo puso clavito acá, puso unas tablas aquí, después puso otras, puso las tablas también, las tablitas que se usan. Se ponían 6 gigas y de ahí aprendí, ¿no? Y después, después de todo, llegué a los 10 años, me encontró una jaraña. En aquellos tiempos no había quien te enseñaba a bailar. Ahorita hay maestros que te enseñan las jarañas, cómo se pisa, cómo es esto. No van a aprender tan rápido, pero sí vas a ganar lo que eres. El son, y eso es. Lo que va uno adelantado, bueno, lo preocupa ya, y el que va más atrás él y que lo preocupa acá. Porque si lo voy a montar todo y usted sabe, pues usted va a un lado. Y así que se va a repartir llamar. Es cada quien con su forma de tocar. Y ese es el asunto, pues, de la vida que vive con un jaraño como jaraño, pues. Y antes había el laudero. Sí, había tres. Del laudero, pero, pues, ya te dije. Ya, como se llama ellos. ¿Eran de aquí de esta zona? Sí. De aquí, por varios segundos. Y entonces, ellos, para cortar una madera, pues, como no había nada, lo sabían entre dos personas. Ponían dos, dos grupones. Y ponían el palo abajo. Entonces, ellos lo empujaban y jalaban la riata para sacarle el tablón. Entonces, uno abajo y uno arriba. La madera para un señor y abajo otro, pues, él hacían. ¡Ah! ¡Ah! Y así, sacaban la tabla y, y, pues. Estaban más sencillos. Sí. No había, no había, no había. Porque en tierra no había nada. Y ahí lo van a dejar. Lo van a cortar ya conforme a la jaraño. Porque, ¿en qué forma van a hacer esto? Pues, entonces, ya ponían el machete conforme a la jaraño. Y para escarbarlo, ¿cómo? Ya con... Colomón. Colomón, ¿no? Colomón. Bien afilado. Y, pues, ya hacían costarlo ya para... Habitados, para ellos. Pues, la tradición era grande, porque... Yo, como les digo, los chavos. Yo sé tocar... Eh... Que lo llaman los abuelitos, el marido. Es una cañita donde tocan. Lo hago. Hacía mi papá, de caña de cabrillo. Sí. Y ella y... Y entonces, acabando de tocar las ganas, agarramos el tambor. Mi papá compró tres tambores de huevo de venado. Y, pues, casi yo el tambor tengo cinco son. El tambor que se toca también. Sí. Sí. Hecho por los mismos labores también. Es serio. El asunto. No. 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 Yo les pido que sigan, adelante, pero eso es nada más pues, cuídense, porque ya como le dije, ustedes son pobres. En cambio ya, pues no tengo muchos años, tengo 68 años, y pues ustedes están nuevos. Y yo les pido que sigan, pero cuídense, cuídense para que cuando vayan uno va a decir bueno, y esto no, ustedes son muchachos, cuídense. Gobierno de México Gracias por ver el video.